En el Perú, por ejemplo, si bien hemos tenido una década de crecimiento económico sostenido y una reducción importante de la pobreza, todavía el acceso a servicios públicos como salud, educación, es precario. Ha habido una tendencia más bien a la mercantilización de la educación que no ha venido acompañada de una calidad educativa idónea. Y tenemos, para darte algunas cifras muy concretas, todavía 3 millones de peruanos que no acceden a agua potable, por ejemplo. Un servicio tan básico y esencial como ese. O también, por ejemplo, desde el lado del empleo, a pesar de ese crecimiento económico sostenido, no hemos logrado entrar en una dinámica de generación de empleo sostenible. Hoy en el Perú, el 70% de la PEA está en la informalidad, es decir, sin seguro de salud, sin una pensión que asegure su vejez. Entonces, los retos que tenemos por delante son enormes, incluso desde ese punto de vista. Cubrir salud, educación con calidad, pero también interculturalidad, que es algo que no hay que olvidar. No es un tema del pasado, es un tema del futuro. Respetar la identidad cultural de los niños y de los peruanos en general. Y también hay una demanda cada vez más importante, de parte de los jóvenes en particular, por darle centralidad a los derechos humanos. Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, derechos de la comunidad LGTBI, derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio, sobre sus recursos, a la consulta previa, entre otros. Es un reto enorme, porque nada de lo que hemos mencionado se puede postergar. Yo discrepo de visiones que le han dado una centralidad excesiva, por ejemplo, al crecimiento económico, en perjuicio de la institucionalidad y de los derechos humanos. Si queremos realmente avanzar, tenemos que avanzar al mismo tiempo en esas múltiples dimensiones. Un reto difícil es cierto, pero indispensable. Tú no puedes hablar de desarrollo, si tienes crecimiento económico, pero al mismo tiempo una importante conflictividad social como tenemos en mi país, que ha significado, por ejemplo, la pérdida de 60 vidas humanas en el gobierno precedente en contexto de conflicto social. Eso es sencillamente inaceptable. Y eso requiere un enorme esfuerzo desde el Estado peruano, en este caso, de planificar, articular el desarrollo, para, por ejemplo, tú mencionabas el tema energético, prever desde ahora, junto con, primero, recuperar el poder de decisión sobre nuestros recursos como el gas o el petróleo, que hoy más bien rematamos a transnacionales y no privilegiamos el acceso de los ciudadanos a estos, al mismo tiempo que se recupera el acceso a esas materias, también implementar ya, digamos, políticas energéticas sostenibles con energías renovables, que hoy, lamentablemente, todavía no está a la orden del día. Me parece fundamental, porque los países de la región, si bien es cierto, tenemos nuestras especificidades históricas, culturales, productivas, tenemos mucho en común, entonces es importante que aprendamos los unos y los otros de nuestras experiencias, para replicar eventualmente aquello que sea positivo, que haya funcionado, y eventualmente también dejar de lado aquello que no haya resultado, o que constituya una amenaza. Pero creo que también hay que valorar de este tipo de espacios la pluralidad, y el hecho de convocar a personas que vienen de distintas vertientes políticas, ideológicas, para un diálogo sobre la paz, la democracia, el desarrollo económico. Necesitamos en la región darle espacio a la pluralidad de voces que hay, porque sin pluralidad no hay democracia.